Yo sé que te hago sufrir y también te hago daño Te dejo ir y rápido te extraño Vuelvo y te busco, sé que voy a lastimarte Quiero cambiar pero no puedo controlarse Yo sé que te hago sufrir y también te hago daño Te dejo ir y rápido te extraño Vuelvo y te busco, sé que voy a lastimarte Quiero cambiar pero... Para ti soy un patán, un mal parido Según tú nunca debí haber existido Tu enamorado que te tiene el corazón herido El que tiene tus sentimientos comprometidos El que te hace sufrir pero lo amas El único que es bienvenido en tu cama Al que siempre le contestas cuando te llamas Y cuando estás con tus amigas mi nombre difamas Dices que me odias y no me quieres volver a ver Hasta me comparas con Lucifer Por el mal que te he hecho pero con ti despecho Soy el mejor que te lo ha hecho Aunque te saque por el techo Por el se la recho y a tus amigas mirarle los pechos Quiero que sepas que estoy pa' ti Y a ninguna de ellas le he metido Yo sé que te hago sufrir y también te hago daño Te dejo ir y rápido te extraño Vuelvo y te busco, sé que voy a lastimarte Quiero cambiar pero no puedo controlarse Yo sé que te hago sufrir y también te hago daño Te dejo ir y rápido te extraño Vuelvo y te busco, sé que voy a lastimarte Quiero cambiar pero, trato de cambiar pero no puedo Es lo más que quiero y sé que debo hacer un esfuerzo para lograrlo Ponerle fin y dejar de ser un palgo Soy un mujeriego y no lo niego No sé si sea por el orgullo o por el ego Que enamorarme y serte fiel no me atrevo Es una guerra interna la que llevo Te hago sufrir en vez de hacerte reír Te quiero decir y te vuelvo a insistir Te pido de favor que no te vaya Sé que soy un egoísta y un canalla Que no tiene las agallas Y por bobo dejará que su amor se le vaya Pero yo seguiré con esta lucha Y le doy gracias a Dios que aún me escucha Yo sé que te hago sufrir y también te hago daño Te dejo ir y rápido te extraño Vuelvo y te busco, sé que voy a lastimarte Quiero cambiar pero no puedo controlarme Sé que te hago sufrir y también te hago daño Te dejo ir y rápido te extraño Vuelvo y te busco, sé que voy a lastimarte Quiero cambiar pero... Pero... Pero qué te puedo decir The Producer Inc. Montana The Producer Frank Fusión Y Business Luigi21 Plus Sabes qué baby Soy pa' ti man I'm un break Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.